El proyecto de los puentes con un presupuesto de 45 millones se encuentra en su comisión desde el 12 de mayo. A nuestro hermano senador Hilarion Mamani no le ha dado la gana de hacer el tratamiento correspondiente. Bueno, hasta este momento estamos viendo que es una negligencia y está queriendo frenar lo que es el desarrollo del Departamento de la Paz y al mismo tiempo también está frenando lo que es la circulación que tiene que haber económica en nuestro Estado plurinacional. Es muy lamentable ese tipo de actitud que se está viendo de parte de nuestro hermano senador, inclusive del Movimiento al Socialismo. Ya que está perjudicando el desarrollo del Departamento de la Paz. Estamos a vísperas de nuestras fiestas julianas, pero no les está dando la gana de hacer el tratamiento correspondiente de este proyecto de ley.